Grávenos, don David. Hablando de panistas y de prospectos para la candidatura de ese partido al 2024, a la presidencia de México, Marco Cortés hizo una serie de declaraciones verdaderamente lamentables y que le van a morder las nalgas en el futuro. Según Marco Cortés, cualquiera de los gobernadores del PAN tiene con qué presentarse y ganar en 2024. Cualquiera, ¿eh? No estamos hablando de que, bueno, a lo mejor ponemos de lado a Cabeza de Vaca porque tiene sus problemas por ahí. No, 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 no. De hecho, Marco Cortés aseguró que ve presidenciable a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Imagínese usted quien continúa acusadísimo de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Claro, tiene fuero, no lo han podido desaforar, hay una serie de controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia y el Congreso Estatal, el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista, el Congreso panista de Tamaulipas para pronto, lo blindó como si se tratara, bueno, de la bestia, el vehículo que utiliza el presidente de los Estados Unidos en sus giras internacionales. Así de blindado está Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a pesar de estas acusaciones funestas en su contra, bueno, pues para Marco Cortés es presidenciable. ¿Me lo cree usted? No, bueno, a mí no me lo crea. Se lo está diciendo Marco Cortés. Qué chingados, ¿no? Pero que dice, dice que entre los posibles aspirantes está Maru Campos, de Chihuahua. O sea, no menciona a Javier Corral, no, 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 Maru Campos, ¿no? Al gobernador de Guanajuato también lo ve presidenciable, dice, ¿no? A Diego Sinoa Rodríguez. No, perdóname que me ría, pero no inventen. O sea, está de risa. Y que también podrían ser presidenciables Santiago Krill y Juan Carlos Romero Hicks. Pues, imagínese, este cuate se la voló, ¿eh? Se la voló, se la voló Marco Cortés. Y grámenos, don David.